Amigos, me encontré en el mismo vuelo a los de Gostepe, al equipo de fútbol de Gostepe, a todo el equipo, me voy con todo el equipo de Gostepe, miren ahí. Allá va. Es quien sabe, sorpresa será la vida. Ahora vamos a ir. El turco me va a esperar allá en Izmiga, en el aeropuerto, y me lleva para la casa. Y luego nos vamos a ir a... No sé si a recoger a los niños o nos vamos directamente a dormir, porque estoy bien cansada. Ya les voy a contar luego lo que la muchacha del check-in me hizo pasar, porque nos demoramos. Nos demoramos en el... Me hizo correr por las curas, diciéndome que se me escapaba el avión, y todavía tenía que esperar como media hora. Imagínense. Miren. Amigos, no es nada fácil viajar con un equipo de fútbol. Nada, nada fácil. Se han pasado todo el vuelo, hable y hable como cotorras, pero ese es el costo de andar por aquí con gente, pues, con muchachitos sobre todo, que son de 18 años. Yo me he venido en medio de estos dos. Miren, y atrás vienen más. O sea que estos son como 19 muchachos, o sea que... ¿Ven que van ahí adelante, amigos? Yo voy en medio, o sea que me han dado un chancecito, nada más así, chiquitito, para poder salir. Es nuestro último vuelo, pero por ahí vamos usando vueltitas. No, 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 ese ruido. Yo, yo soy muy habladora, me mandan a caer por muchos lados, pero estos muchachos, imagínense, son un grupo de 20, 25, más el entrenador y no sé quién. Y yo en medio, amigos, con lo más palomillas. Ay, no, 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 este viaje... No sé, no sé qué diablos hacía yo en medio de un grupo de futbolistas, o sea. Ahí va ese grupito. Y atrás también, o sea... No lo puedo mostrar porque se les nota claramente que van ahí atrás. ¿Ven? Yo sigo en medio. Ya me conocen algunos, pero vamos a tratar de seguir adelante porque si no, no avanzamos. Las chicas se quedaron en Estambul, pero nos vamos a volver a encontrar. Todavía no les he contado de mi aventura aquí en este aeropuerto con esta gente, que es muy gritona. Pero vamos, vamos a la casa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Buenos días, amigos. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a otro nuevo vlog. Y estos vlogs son desde Izmir y estoy en casa, como se han podido dar cuenta. Sigo en pijamas porque, pues, desde que me levanto es una locura mi vida. Ya mandamos a tuana al colegio. Había que mandar lonchera, alistarle la mochilita porque le hemos cambiado de mochila. La otra era muy pesada, amigos. Y le hemos comprado otra de ponerse ya en la espalda directamente para que no tenga que ir jalando. Porque al final nosotros somos los que cargamos la mochila y ya no carga. Entonces, como que no se nos hacía muy incómodo y creo que una tira algo se le había roto, se le salió. Entonces, este, ayer fuimos a comprarle una mochilita y ayer domingo pues no vlogué, no hice nada. Nos tomamos todo el día para nosotros, para descansar porque estaba bien cansada del viaje de Estambul. Así que, pues, ya nos tomamos el día, fuimos con calma, pasamos día familiar porque ya saben que el sábado estuve en Estambul, entonces no pude. Pero el domingo sí, fue familiar. No fuimos a ningún lado, fuimos en casa. No fuimos a pasear, estuvimos todo el día en casa, incluso no lavé ropa. Ahora he puesto a lavar ropa. No hay mucho, pero como yo estuve ahí en Estambul, mire, yo había lavado ropa y el truco recogió y lo dejó aquí. Así que voy a guardar todo esto, voy a poner este protector al edredón que tenemos ya en la cama porque ya se usa. Como ven, amigos, he limpiado la casa, acabo de pasar a la respiradora y así, Lara está jugando, mire. Entonces tengo ahí sus juguetitos aquí, así. La casa está decente ahora porque hace un rato ustedes la hubieran visto, estaba horrible. Diles hola, Lala, hola, hola. Así, dale besito, así. Así, besito. Se acaba de mojar las medias, así que se lo he quitado. Y en un ratito vamos a salir. Lara me va a acompañar, vamos a salir. He lavado, miren, aquí a mano, amigos, porque el lavaplatos está lleno y de pereza. Pues he lavado a mano, así que voy a sacar los platos que tengo aquí, aquí abajo, y voy a guardar todo eso. En lo que la ropa se va lavando, que salga. Cuando esté en la última lavada, es que me voy a ir, todavía son por aquí 1 y 40. Tengo cosas que hacer, voy a ir a la tienda, voy a ir a comprar unos regalitos, me faltan dos regalitos. Así que voy a pasar a buscar, ayer mi esposo buscó, pero dice que no encontró nada, así que, bueno, voy a ir yo esta vez con Lara. Ya que tu Ana, este, pues después de salir del colegio se tiene que ir a su curso de tal, tal cuando. Y, pues yo voy a cocinar hoy día lentejitas. Tengo unas lentejas que dejé. Yo siempre que conozco, cocino lentejas, dejo un poquito para, pues, la próxima cocinar, ¿no? Para, para solamente hacerle un sofrito y ya está. Me gustan los lunes de lentejas porque las lentejas son mis menestras favoritas. O sea, arroz, lentejas y tengo pescado. No sé si freiré pescado. Yo creo que sí, porque en los días que no he estado, el truco se fue a pescar. Incluso un día, dice que ha ido llevando los pescados a la casa de mi cuñada, porque ya muchos habían en casa. Yo le dije, pues, que me los congele. Me congeló tres. Vamos a comer con Lara. Y los otros se los llevó a mi cuñada para que hagan una cena. Creo que entre ellos hicieron una cena. Me acuerdo que el día viernes creo que hicieron una cena. Y, pues, entonces, este, mejor, ¿no? Para así no se echa a perder. Y cuando el pez está fresco, pues, es mucho más rico. Así que este vlog va a estar así. Un poco rápido, un poco loco. Porque recién me estoy acomodando a esta llegadita. Estoy acomodando todo. He recogido ropa y todo para poder meter todo y que no me quede ni una ropita sucia. Aspiré. No voy a atrapillar porque el piso está limpio. Está limpio. Mi suegra, gracias a Dios. Amigos. Ah. Mi suegra, aparte de que me ayudó, me he extrañado. Porque cuando llegué, me dice, yo fui solamente a recoger a Lara y era para ella venirnos a casa. Y me dice, no, pasa, pasa. Y pasé. Y me dice, ¿qué tal? Me empezó a preguntar, ¿verdad? Que, pues, ella tiene familia también en Estambul y le gustaría ir. Pero mi suegra no es de pasear. Ella casi no sale. Entonces, este, estuvimos conversando un ratito y ya me vine a casa porque estaba súper cansada, molida. Porque en ese vuelo que me vine, amigos, tuve la gran suerte, o no sé, de venirme con todo un equipo de fútbol. Es el equipo de Trabson, creo. Sí, Trabson. Les voy a poner un clip por aquí para que ustedes vean lo que fue, no sé si antes de este video, o no sé si se lo pongo por aquí, o antes. Entonces, porque mitad del avión era puro futbolista, puros muchachos que habían venido de jugar fútbol. Y fueron los 45 minutos en los que no pude descansar nada porque gritaban. Incluso le cantaron el cumpleaños a alguien por ahí porque en todo, hacían barra en el avión. Habían ganado 1-0 y pues ya se imaginarán. Último vuelo y fue el vuelo más ruidoso. Todo el camino caminando, ya saben que, caminando no, haciendo ruido. Y los muchachos de esa edad que eran de 18 a 19, había unos de 20. El entrenador y todos, este, haciendo ruido. Como que hablando del partido y tal. Haciendo chacota o palomillada porque saben que son muchachitos todavía al final. Hasta que nos bajamos y íbamos caminando. Y me daba vergüenza grabarlos, pero los grabé al comienzo y al final del avión. Era como que, era la mitad del avión, iban los pasajeros normales. O sea, al comienzo. Y como el turco me compró mi pasaje a mí el día, el día viernes en la noche. Le dije, no, ya cómprame porque ya tengo cosas que hacer ahí en la casa. Y ya los extrañaba. Y también Calen tenía cosas que hacer. Entonces ya dije, ya, bueno, ya, suficiente con que me salga por la noche, noche. Cuando ya hemos terminado de recorrer todo Estambul o las partes que nos faltaban. Pues ya me puedo ir para casa. Sí, ya de una vez de descanso amanezco en casa y puedo empezar con mi día, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, he tenido la suerte de venir en ese vuelo. Mitad, como les digo, pasajeros normales. Y en medio, amigo, casi al final del avión iban todos. Eran como más de 30, de 30 muchachos. O sea, todo ese equipo. Y yo en el medio, yo no sé qué hacía yo en el medio de ese equipo de fútbol. Yo iba rezando, como que ellos iban avanzando. Yo iba rezando de que por ahí antes de ellos y ellos sigan su camino. Este, me toquen haciendo, pero no. Cuando un muchacho se siente, yo también me siento a su cosa. Y dije, uy, ya lo que me espera en todo este camino. Así que les voy a poner el video. Entonces, me voy a poner a cocinar rápido, rápido, amigo. No sé cómo vaya a ser este vlog del día de hoy. Pero, este, tengo muchas cosas que hacer. Así que me voy a apurar. Si quiero, pues, acabar con todo lo que tengo planeado y lo que tengo en mente. Vamos a salir un rato, como les digo. Aparte, apenas termine de lavar la ropa. Nos vamos a ir a Carchiaca a buscar unos regalitos. Ya les voy a estar mostrando por ahí. Así que, ya. Les grabo al ratito. Amigo, ya estamos fuera. Salí para irme a Carchiaca. Y el truco también estaba debajo. Así que vamos a ir juntos. Él tiene que entregarle unos paquetes. Y yo tengo que ir a comprar unas cositas. Allí ya fuimos a comprar la mochila, pero no encontré lo que quería. Porque estoy buscando descuentos. O sea, ropa de verano. Y en la tienda que fui no había. Vamos a ver si hoy día tengo suerte. Tengo que comprar unas mediecitas. Un chalequito para Lara. Como que ha volado la ropa, no sé. O sea, yo compro siempre la parte de arriba y la de abajo para que haya en juego. En pantaloncitos, así, ropa para que esté en casa. O para que salga al parque. Y no había. Así que vamos a ver hoy día. ¿Qué tal, much? Sanablo. El día está corriendo un poquito de viento, pero no hace frío. No hace frío, pero hay viento. Les voy a enseñar para que vean el cielo. Por aquí son puros apartamentos, así que no hay mucho cielo. Miren. Lo poco que se pueda ver. Se están así. Abajo se está haciendo como nubes negras, pero recién, apenas. Así que vamos a caminar para ver si logro conseguir mis cositas. Amigos, yo me voy para casa. Terminé por fin de hacer mis compras. El turco me abandonó. El turco se fue a hacer sus cosas y tenía que ir corriendo a recoger a Tuana para llevarla a sus clases. Pero yo ya dejé la comida lista, así que. Pues ahora me voy. Por yo mis pescaditos, voy a hacer ensalada y llega el turco. Llego yo y llega todo el mundo. Dejé lavando ropa, voy a atender. Y habría acabado con toda mi chamba. Así ha estado el día de hoy. Ha estado tarde, hemos terminado tarde. Hay mucha gente. Hay muchas tiendas que han cambiado en una semana que no he estado. Han cambiado muchas cosas. Les voy a ver para que vean. Les voy a mostrar. Les voy a ver, ver. Para que vean que hay mucha gente. Todas las tiendas tienen ropa de invierno, nada más. De verano ya no hay. Pero me voy a ir a una que estoy buscando un pantalón de verano. Porque el de invierno es muy grueso. Eso lo voy a hacer más arriba. Y ya una vez encontrándolo, directamente para la casa. Y si no lo encuentro también, igual me voy para la casa. Amigos, acabamos de llegar de la calle y ya nos toca cenar. Hoy hemos preparado lentejas con arroz, como que ya saben, lunes de lentejas. Y tengo pescaditos por aquí, que el turco había pescado. Tengo tres pescaditos. Esos pescaditos, uno se los va a comer Lara y los otros dos me los voy a comer yo. Porque ya saben que Tuana no come. También tenemos una ensaladita de pepinos, tomate y cebolla. Este es el platito de Lara y ella se va a comer todo esto. Todo esto. Estamos esperando que enfríe un poquito. Y Tuana va a comer arroz con lentejitas. Ensalada también. Así que buen provecho, amigos, para todos ustedes si están cenando. Así que buen provecho, amigos, para todos ustedes si están cenando. Amigos, se vino la lluvia torrencial. Torrencial, estaba atendiendo la ropa. Y pareciera que hubieran tirado un balde de agua y se vino todo la lluvia. Ahora ya paró. Es como que una lluvia así como que rara. Estaba tranquilo. Yo tenía las puertas abiertas porque he freído pescado. Y para que vaya refrescando, vaya ventilando la casa, abrí la puerta del balcón. Y entonces escucho que como si hubieran tirado un balde de agua. Igualito. Empezó a chorrear así pero horrible. Y al truco le digo, se vino la lluvia. Y en eso salí un rato a ver y estaba fuerte. Y de pronto se fue. O sea que está fresco el día pero no está lloviendo. O sea que vino un ratito y se fue la lluvia. Yo, amigos, todavía no he puesto la ropa al cordel porque estaba la lluvia. Tengo ya, ya acabé de lavar ropa por fin. Por aquí son 10 de la noche. Y me senté un rato a verme una novela. Yo veo una novela que se llama El final del paraíso. Creo que es la continuación de Sincero no hay paraíso. Pues estaba viendo eso. Dura una hora. Así que me tiré una hora en eso como descansando. Porque había estado corriendo por todos lados buscando unos regalitos que necesitaba. Y ahora lo que me queda hacer es tender ropa. Ya saben, trabajo diario, ¿no? Y poner el protector de esto, amigos. Tengo que poner aquí el protector de lo que es esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿El edredón? ¿El edredón? Voy a ponerlo para que esté bonito. Aquí lo lavé ayer. Así que pues ya tengo aquí. Tengo que poner. Ese es mi trabajo del día de hoy. ¿Qué más? Tuve que lavar los platos, amigos. Todo, todo, todo. Limpiar la cocina de la grasa de los pescados. Todo eso. Y estoy aquí con Lara que nunca deja de hacer travesuras. Miren. Diles hola, Lala. Lala, hola. Hola. Hola, diles hola. Hola. Está ahí con sus travesuras. Ya no deja de hacer travesuras. Tengo que acomodar un poco de cosas también aquí en mi cuarto. Así que me voy a apurar rápido. Porque Tuana ya acabó de hacer tareas, amigos, como nunca. Acabó bien rápido sus tareas. Y no sé, había algo creo que les quería enseñar a ustedes. Pero ahora todavía no me acuerdo. Hace rato estaba como que les voy a enseñar para no olvidarme y ya me olvidé. Así que ya nos vemos al ratito. Voy a terminar de tender ropa y venimos al chisme. Amigos, lo que les quería enseñar hace rato y no me acordaba eran estas pantuflas que me he comprado. Desde hace cuando estaba queriendo me comprar unas pantuflas así calientitas porque ya saben que ahora llega el invierno y ahora que ya está fresquito, lluvioso, se necesitan. Me he comprado en la talla 36, 37 y me queda bien, me queda bien. Porque era la talla más pequeña. Está súper suavecito, es fofocito. Cuando meten los pies está súper calientito. Y me gustó mucho el color. El otro día quise comprarme otro cuando fui con el turco, pero era un color azul y el otro era muy claro. Este está perfecto como para el invierno. ¿Qué tal les parecen mis pantuflas de viejita? De viejita pero están calientitas, o sea que eso es lo importante. Suavecitas y así calientitas. Así que ya estoy preparada para el invierno. Y aquí tenemos a Lala. Dile sola. Dile bye bye, me voy a ir a dormir. Me voy a dormir. Así dile, chao. Chao. Está con pijama amigos. Y está como que quiere dormirse, pero está yendo sus muecas. Así que vamos a meter a dormir a la traviesa de Lala. Porque ya tiene sueño. Sí. Sí. Prende el teléfono. Miren a esta. Prende el teléfono. Vamos a prender. Venga, sí. Vamos a ponerte un video. A ver de qué te vamos a poner. Vamos a ponerte dibujitos. Unos dibujitos ya, mamá. De qué le ponemos. A ver. La gallina pintadita. Esta vamos a poner. Pero con poquito volumen. Porque si no, usted ya sabe, ¿no? Ya saben que el YouTube. No quiere, pues. Que pongamos ese tipo de cosas. Eso le gusta, miren. Deja, mamá, que cante. Ya pasa lo mismo. Bueno, ahí está. Ya con su musiquita. Bueno, amigos, en lo que Lara va escuchando un poquito de música, ya me voy a despedir porque me voy a meter a bañar. Tengo que lavarme hoy día la cabeza y no sé si me voy a alisar hoy día mismo o hacer algo en la cabeza. No sé todavía. O me haré trencitas. La verdad que no sé. Pero ya son por aquí ya tarde. El truque ya se fue a trabajar. Tu Ana también ya se fue a dormir. Son como las... La una de la mañana, creo ya. Sí. Pero no quería terminar, dejar de pasar todas mis cosas que tenía que hacer. Porque si no, amigos, se me va el día. Mañana quiero ir a retocarme estas uñas. Miren, les voy a enseñar. Miren. Están ya para retocar. Me han crecido bien rápido las uñas. No sé si me volveré a poner uñas. O a lo mejor, como ya me han crecido las uñas, pues le voy a dar esta pintura con gel que dura bastante. Porque me han crecido bien, bien rápido. También tengo que ir a devolver ropa que compré y las tallas están muy pequeñitas. O en otras tiendas las encontré a menos precios. Así que voy a ir a devolver algunas. Algunas no, varias. Son como cinco prendas que voy a ir a devolver mañana. Así que mañana tengo muchas cosas que hacer. Me voy a levantar bien temprano. Me voy a ir a devolver la ropa. Me tengo que ir a una tienda, amigos. Yo por eso no tiro facturas o boletas, recibos, lo que sea. Yo lo vi en la etiqueta. Es más, la etiqueta lo tiene. Cuesta 35 liras un vestidito. Y cuando fui a la caja, no me he dado cuenta de que me habían cobrado más por pagar con la tarjeta. Uno como que, bueno, confíen que te van a cobrar eso. Te metes el recibo. Y al venir ahora a casa que me pongo a revisar las cositas, me doy cuenta de que me han cobrado el doble. El doble de lo que cuesta normalmente. Así que mañana, de hecho, que no quiero el vestido. Voy a ir a devolver. Y que me dé mi dinero para atrás o que, sí, que me lo devuelvan, ¿no? Quiero la devolución. No quiero un cambio. No quiero comprar después. No. Quiero que me devuelvan mi dinero porque estos me han engañado. Buena hora y no tiré el recibo. Así que ahí lo tengo. Mañana voy a ir a reclamar eso. También tengo que ir a devolver un poco de cosas. Y hay un vestido que me gustó. Que lo quería. Desde cuando lo ando buscando y lo encontré. Había en todas las tallas. Pues había, o sea, como que uno de cada uno. Un small. Había un mediano y un largo. O large. Y yo dije, ah, bueno, a lo mejor no va a quedar muy apretado. Me voy a coger la talla large. O largo. O L. Y él me queda grande. Me lo acabo de probar ahora. O sea, me lo probé en casa. No me lo probé a comprar. Y pues también lo voy a devolver antes de que se acabe esa talla. Porque es un vestido que me gusta mucho, mucho, mucho. Y lo pienso usar, no sé si para Navidad. O para mi cumpleaños. Así que voy a ir a hacer todo eso, eso. Y como voy a estar en la calle por lo de las uñas. Pues ya voy a aprovechar, ¿no? Y mañana es martes. Y tengo muchas cosas que hacer mañana martes. Por eso es que me quiero bañar hoy día. Hoy día me hice las cejas, amigos. Con un polvito que me compré. ¿Se acuerdan? No sé. Para el Día de la Mujer, creo. Y miren. Queda muy bien. Queda muy bien. Me gusta. Y nada, o sea, hoy día no me he maquillado ni nada. He andado con el pelo así recogidito. Pero ya me lo voy a lavar. Me voy a dormir porque estoy con los ojos que se me cierran. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en otro día más. En este en vivo. Del día lunes. Estamos empezando esta semana así un poquito alocados. Corriendo de un lado a otro. Pero bueno, así es la vida. Hay que seguirlo más para adelante. Nos vemos mañana en otro próximo video. Cuídense mucho y pórtense bien. Grusirus.